Como estrategia para garantizar la calidad del aire que circula en la ciudad de Cali, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente lidera a esta hora la inspección de equipos de los Centros de Diagnóstico Automotor de la ciudad. Nos conectamos con John Alex Henao de nuevo. John, buenos días. ¿Qué equipos son los que están revisando? Y cuéntenos si ya hay algún hallazgo importante. Sin de audiencia nuevamente, saludo especial para todos ustedes. 7.45 minutos de la mañana, estamos en directo desde uno de estos Centros de Diagnóstico Automotor aquí en el sur de la ciudad de Cali. Ellos están verificando cada uno de los equipos con los que realizan esa inspección o monitoreo a todos los vehículos que circulan en la ciudad de Cali. Pero vamos a desplazarle esa pregunta a Tiffany Ramírez, quien hace parte del grupo de calidad del aire del DACMA. Bienvenida a Telepacífico Noticias. ¿Los hallazgos que hasta el momento ustedes tienen con estas visitas técnicas que están realizando? Buenos días. Nosotros estamos haciendo visitas técnicas en todos los Centros de Diagnóstico Automotor mensualmente, revisando que ellos cumplan con toda la normatividad ambiental y los actos administrativos que nosotros hemos generado para ellos y todas las obligaciones que tienen que tener para asegurarnos que estos análisis de calidad del aire se hagan conforme debe ser. Ustedes de los 75 Centros de Diagnóstico Automotor han visitado ya 20. Allí hay unos hallazgos. ¿Cuáles son? Los hallazgos son regulaciones, presentaciones de información al DACMA, al Departamento Administrativo y no han actualizado algunos software. Entonces nosotros estamos revisando para que ellos hagan las actualizaciones de los software, las actualizaciones de los permisos de los certificados ambientales que nosotros les emitimos. ¿Esa no actualización incide directamente en la calidad del aire que respiramos en Cali? No calibrar los equipos y no revisar y hacer las verificaciones inciden en la calidad del aire porque no asegura que los analizadores revisen y analicen bien los gases de los vehículos. ¿Cuál es el paso a seguir después de conocer la situación en esos centros de diagnóstico? El paso a seguir, nosotros estamos haciendo un trabajo entre los centros de diagnóstico automotor y la autoridad ambiental para trabajar en equipo por la calidad del aire, para trabajar en lo que se debe hacer y para hacer las cosas bien como necesitamos que todos los caleños. Permítame un momento, Héctor, allá justo, esos son algunos de los equipos que ellos usan para la calibración de todos estos automóviles, son más de... ¿Cuántos vehículos son los que circulan anualmente en la ciudad de Cali? 800 mil al año. Y esos 800 mil vehículos producen alrededor de 11 millones de toneladas de material particulado. ¿Qué es el material particulado? El material particulado son los pequeños contaminantes que tienen los humos, que uno ve los humos en las calles de los carros negros, eso es el smog y ese smog tiene pequeños material particulados que tiene el combustible. Entonces cuando hace la combustión genera los gases, los material particulados muy pequeños al ambiente que puede ingresar a nuestro sistema y anualmente se reporta 147 mil atenciones por enfermedades respiratorias y más de 50 mil asociadas a la calidad del aire. Por eso es muy fundamental que todos cuidemos la calidad del aire y todos hagamos la tecnomecánica con conciencia para generar, para cuidarnos entre todos, porque a veces nosotros decimos, no, eso no pasa nada, pasó la tecnomecánica, el CDMA colabora y nosotros nos estamos informando todos. Entonces cuidémonos todos para que todos tengamos una buena calidad del aire. Muchas gracias. Vale, gracias. Tiffany Ramírez del equipo de calidad del aire del DACMA de aquí de la ciudad de Cali. Reitero ese mensaje, todos somos partícipes del cuidado, todos aquellos que tengan vehículos, vayan, cumplan los tiempos, hagan la revisión técnico-mecánica y contribuyan a la calidad del aire de la capital Vallecaucana. Es toda la información desde el sur de Cali. Cindy, Gigi, sigan ustedes con más en estudio. Gracias. 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 Gracias.